La necesidad de regularlo se plantea precisamente respecto de la idea de que la presencia del derecho no es necesaria cuando el propio proceso de actividad, cuando la propia actividad no es problemática, no genera conflictos a nivel individual, a nivel colectivo, sino precisamente todo lo contrario. Es decir, el derecho, los cubistas no estamos presentes cuando las cosas van bien. Es la máxima aristotélica de si las personas fueran amigas entre sí, la justicia no sería necesaria. Entonces, la presencia del derecho se plantea para la resolución o la anticipación de determinado tipo de problema. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta la idea de que las normas jurídicas no son en su contenido neutral, es obedecer una ideología, obedecer una prensa y obedecer unos objetivos. El hecho de que el decreto, que ha sido en dos de sus aspectos anulado por la recientísima sentencia de la Superior Justicia, nos indica que el modelo de regulación de la vivienda pagacional que se estaba planteando en esa norma reglamentaria canaria tenía un objetivo, un planteamiento fundamental, una forma de responder, por un lado, a los teóricos problemas que se habían de plantear, pero al mismo tiempo establecer una imagen de lo que debía ser el mercado de ese tipo de vivienda en relación con esos sectores. El punto de partida tiene dado el hecho de que la última reforma de la Ley de Arreglamentos Urbanos, la que regula el alquiler de vivienda, dice que no es competencia del Estado la regulación de la vivienda vacacional, sino que es competencia de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia exclusiva en materia de turismo. Y a partir de ahí, cada comunidad autónoma plantea una respuesta a la regulación de este mercado en función de lo que el turismo supone para la región. Hay comunidades autónomas que todavía no tienen esa normativa. Pero en aquellas donde el turismo tiene alguna importancia, en sus distintas modalidades, hay una regulación. Y hay regulaciones que son completamente diversas. En algunas se prohíbe el alquiler de habitaciones, en otras se permite. En algunas se prohíbe el alquiler de pisos que estén en comunidades de propiedad centrales, es decir, en las casas de pisos de toda la vida. En otras se superita a la regulación interna. En una se limita a un periodo vacacional que es el verano, en el caso de Asturias. Es decir, cada comunidad autónoma ha intentado dar una respuesta en particular, pero siempre basada en las prelizas de cuál es el interés del turismo desde el punto de vista económico. Y sobre todo es muy importante, y en eso yo creo que el decreto canario es muy claro, cuál es el peso específico que determinados sectores tienen dentro del mercado jurídico. La mentalidad de la reglamentación autonómica, en nuestro caso, ha sido de por un lado a imponer hasta cierto punto un carácter, yo diría que semi-profesional, a una actividad que ahora se planteaba decir con carácter esporádico, con carácter, digamos, no de ejercicio de actividad principal, como un complemento, como decía Dios, sacar un rendimiento o un recurso cuando está ocioso a la misma. Pero por otro lado, plantear la limitación contraproducente, que es que la cuestión es decir, hasta ahora queda limitado a zonas que no tengan recalificación de zonas jurídicas en canales, por lo cual es una contradicción. Cuando veníamos para acá, ni se me comentaba, pero al mismo tiempo se dice que la violencia vacacional se tiene que promocionar en canales turísticos. Entonces, ¿qué tipo de vivienda es esa que yo promociono en unos canales pero no puedo ubicar en el elemento turístico al que hacen referencia esos mismos canales? La sentencia de la Tribuna Superior Justicia, lo que ha venido a plantear en primer término es no a la razón y no hay justificación para establecer esa prohibición ni respecto de imponer el tema de prohibir la adquirida de habitaciones porque dice, obligamos a la persona que viene a acoger el gasto y el coste de alquilar toda una casa, todo un apartamento cuando solamente va a utilizar una habitación o unos servicios aledaños. Y en segundo lugar, tampoco se justifica, por contrario al tema de la libre competencia, el hecho de que se prohíban las zonas de carácter turístico. Desde cierto punto de vista, ha habido varias personas y de hecho en las conversaciones previas a la preparación de la mesa así lo veíamos que es curioso que viviendo en una economía o en un estado que se organiza conforme a la economía del libre mercado nos encontremos con que algunos de los sectores participantes en ese libre mercado planteen la idea de exigir a las autoridades o exigir a los poderes públicos un control de determinados sectores. Pero luego también está un aspecto de carácter práctico que podemos legislar en un sentido u otro, con unas intenciones u otras, planteando que la vivienda vacacional puede ser una opción alojativa al pie de igualdad con el sector hotelero, con el sector de los apartamentos, con el time sharing, con toda la panoply que existe de elementos alojativos. Pero en segundo lugar, está el elemento práctico, es decir, qué poder o qué capacidad existe por parte de los poderes públicos para poder llevar a cabo un control específico y una aplicación real. Y con esto le planteo una anécdota de la que yo fui testigo el pasado verano precisamente cuando estaba en plena efervescencia la advertencia que la Comisión Nacional Correspondiente había hecho a la Comisión Autónoma Canaria respecto al sentido del reglamento. En una de estas conversaciones que llega en un espacio abierto, una persona contaba que tenía una vivienda vacacional en un pueblo de la isla de La Palma y decía, hoy me llegan unas turistas inglesas, el cual me llega un alemán, y su interproductor le preguntaba, bueno, pero con esto de que está el decreto tú no tienes nada, digamos, dado de alta. De hecho, era economía subjetiva, duda y duda. Dinero que no está controlado por el edadio público. No tienes miedo de que haya algún tipo de inspección, control, la cuesta fuera. Yo hago mi actividad promocional fuera de aquí, directamente a través de internet y directamente en el extranjero. En segundo lugar, mi vivienda no está identificada. Y además tengo la ventaja de que cuando aparece en Google Maps todavía aparece una vivienda de construcción, con lo cual me informa desde fuera de ver que eso es una vivienda vacacional. Entonces, sumen ustedes eso al hecho de que, en muchos casos, el número de personas dedicadas a la inspección turística que tiene la comunidad autónoma es muy reducido y tienen que hacer frente a todo el control del sector turístico. Con lo cual, uno de los aspectos que yo creo debe plantearse en el tema de las regulaciones, no solamente que tengamos una normativa que sea ajustada a esas necesidades que planteaba Ricardo, es decir, responder a los aspectos negativos que pueda tener, satisfacer una forma del sector económico, sino también que sea una norma práctica y que sea realista, porque no sería la primera norma que un colega mío llama legislación de vitrina. La tenemos, es muy bonita, se puede ver, pero es absolutamente difícil. Muchas gracias. Bueno, es que ha sido bastante infantil, ¿no? Y es necesario también, más con esto, la visión desde una perspectiva del derecho. A partir de ahora, iniciamos el debate. Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, quiere realizar alguna pregunta, pues levanta la mano y llevamos el micrófono. Bueno, pues voy yo a iniciar con una primera cuestión. El debate ya se puede ir incorporando si alguna persona tiene alguna pregunta o alguna reflexión que hacer. A ver, de lo que es la actividad del abogamiento vacacional, hemos visto que tiene distintas dimensiones y también distintos impactos. Por otra parte, con morta, dado que es una actividad bastante compleja, un menúmero bastante complejo, con morta también es una regulación que debe de tener una serie de parámetros que aún estaba pendiente de monstruos, que se supone que va a sanitar a un nuevo decreto que recule la abogamiento vacacional. ¿Cuál es la gran pregunta o poco que al final tenemos? La que se incluye a muchos aspectos de... ¿Cuál es la gran pregunta o poco que se llama? ¿Cuál es la gran pregunta o poco que se llama? La primera pregunta de la mixta, que es lo que dice que es una serie de... O sea, que es una serie de oportunidades, pero también una serie de amenazas. ¿Cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas y en su caso cómo podría jugar la regulación para minimizar, por lo menos, esos posibles riesgos que comportan esta actividad con el alcance actual que tienen ahora mismo, por un lado, cuando estaba hablando de la arquitectura, es que hay un montón de cosas consideradas que son, digamos, de presionar algo que tiene que ver con la fiscalidad, porque, realmente, lo que es la comunicación o la distribución de actividades laborativas a través del web, que solo se ven en el destino, etc., no es que solo viven abracionales, hay apartamentos que hacen eso hace, pero de ahí tanto, de muchísimos años. Entonces, el tema es que estamos hablando de no solo calidad, una vez que se regule, pues pagarán los impuestos por el cliente, sí o sí, y habría que proyectar el tema de la vida, sino que, claro, a medida que estamos creciendo, hay aspectos como masificación, la generación de ruido, de molestias, que antes estábamos hablando puntualmente de ellas, ¿no? Y siempre sube el caso de Barcelona, y siempre se habla de Barcelona, y que, posiblemente, los movimientos excesivos de gente, de ruido, hablan mucho del movimiento del troll, perdón, del troll, la molestita pequeña, a las 4 o las 5 de la mañana, que molestan excesivamente a los vecinos, etc. Bueno, ese tipo de cosas, a veces, la pregunta que nos hacemos, es si tiene que ver con la actividad y el trabajo activo, o tiene que ver con el tipo de turista que tenemos. Porque tendrá que ver o con uno, o con otro, o con los dos, pero habrá que descubrirlo de verdad, o sea, habrá que analizarlo. Y hay un problema interesante que lo hemos visto, y es el impacto también, que va a producir en todas las chicas y chicos que están en esta sala. O sea, es una actividad que está creciente, que va a tener un impacto, de una u otra manera, en su futuro laboral, pero de una u otra manera. Y a todos los tiempos, el de la viejo, no le sale la forma. O sea, todo eso habrá que seguir vigilándolo y habrá que seguir descubriéndolo. Pero por ahora, es verdad que en Canarias no hay prueba de que se produzcan excesivos problemas por la continencia de las actividades, más allá de la cantidad de turistas que cada vez tenemos, cada vez más, en los últimos años. Sí, también, 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 un elemento de traducción importante, cuando se habla de la limitación a área turística. Entonces, la primera, a mí siempre cuando digo a la discusión, me pregunto, así, bueno, ¿y qué son las turísticas que limitan en Tenerife, por ejemplo? Es que la isla turística, entonces, esa discusión de debilitar actividades a determinados espacios es un poco artificial y probablemente las motivaciones que haya hecho o que haya proficiado esa limitación, la verdad que son difíciles de sostener o de alimentar. Lo que estamos preguntando, Ricardo, tiene que ver, este tipo de actividades, obviamente, se le asignan una serie de aspectos positivos, de la distribución de la distribución de la riqueza entre personas que antes no se han beneficiado ante la cantidad turística, ya sean las personas que tienen la propiedad de la vivienda, porque no solo eso, sino también el pequeño negocio de las zonas donde se produce esta actividad, los restaurantes, los supermercados, los otros tipos de tiendas, etc. También hay una serie de aspectos negativos que se suele asignar, ¿no? Por ahí hay un aspecto positivo que es la optimización de los recursos existentes para la cultura turística, si no hay que construir más cosas, sino que se utiliza espacios o infraestructuras luciosas, pero también se le asignan aspectos negativos, ¿no? Los aspectos negativos que ya se han comentado como el precio de la alquiler para el uso de los residentes, el malestar propiciado por las actividades de los turistas donde viven residentes, la masificación de algunas zonas, la tipología, por decir, el día de hoy antes de esas actividades turísticas, pero la verdad es que hay aquí una mezcla de muchas cosas que habría que clarificar, y estamos hablando de las zonas de los turistas turísticos, los agregóticos de Barcelona, está relacionado con lo que quiero mencionar, una pregunta, ¿o esto ya venía a ser desarrollado y no a ir independiente de esas zonas? La tipología turística de una zona es debida a la arquivo acercelar o es debida a otros motivos, ¿no? Como, por ejemplo, en Magaluz, en Magaluz, en Nueva York, ese tipo de turismo, como llamarlo, pacificante o borrachera, es previo a esta actividad, se desarrolla en el armamento turístico-relacional, y por lo tanto, habría que repeticionar y clarificar bien causas y efectos, porque a veces no son tan evidentes, hay una mezcla muy próxima a todos los interesantes. De hecho, hay un ejemplo, hay un ejemplo que todos ustedes son conscientes de ellos, de ellos, que es, de hecho, hay un pequeño trabajo que está avanzando sobre ese tema, a ver qué salen los primeros resultados. Claro, ¿qué pasa con espacios, por ejemplo, en Mogarachín? Es como un pequeño espacio, que siempre ha sido visitado turísticamente, que ha crecido mucho desde el punto de vista, bueno, por un lado, tiene ya un movimiento tradicional-profesional, pero también ha crecido el reglamento turístico-relacional en toda esa zona, y en el pueblo en particular. Junto de ello, la actividad económica ha crecido un montón, pero también hay mucha visita de residentes, que se acumula, y hay un exceso de personas, de un pido, etc. Eso, a la gente que vive en Mogarachín, les está generando algún problema, porque realmente ellos lo que perciben es solo la parte positiva, porque cuando uno ve, tal vez hay más negocio, hay más movimiento, pero desde el último puesto, hay una adherida, y hay dos adheridas artesanales, y las dos están llenas permanentemente, por ejemplo, todo un problema. Pero, bueno, eso nos viene bien a todos, le viene bien al reglamento de Garachico, le viene bien al colectivo de todo lo que dijo en Tenerife. Son las reflexiones que tenemos que hacer, y eso es lo que habrá que reflexionar, dejar a expresar en la legislación, porque ya no tenemos que saber, pero a priori no parece haber un movimiento social en Garachico en contra de toda la actividad turística que ha crecido de una manera exagerada en ese pueblo. Son preguntas que se nos quedan un día abiertas, pero que, cuidado porque la mayoría de los estudios que hablan de estos temas de impacto, de percepción, siempre va a predominar de una manera aplastante la parte de la dimensión económica. O sea, si nos beneficiamos, si el bolsillo, si el bolsillo familiar, no ya tuyo personal, sino familiar, o de mi espacio, de mi entorno, se ve beneficiado, sin haber un excesivo, una agresión al espacio, al lugar, al ambiente, normalmente somos bastante previsivos y además deseamos que se impulsen y que se muevan. Entonces, puede que nos esté pasando eso y a partir de ahí será, como tenemos, será el punto de parmigora con la atención. No tanto, el conflicto que podamos tener es para donde parece ser que se está centrando el debate, solo entre las dos tipologías de abramiento, porque yo, el debate en la dos tipologías de abramiento, y ya me paro por una idea que no se ha dicho, a mí donde me está preocupando el crecimiento es en aquello que no es vivienda racional y aquello que no es, por lo que podemos llamar vivienda racional, y aquello que no es convencional o tradicional en el apartamento de la idea. Lo que queda en medio es lo que a mí me preocupa, como investigador, porque ahí sí que no hay un trabajo de relación, yo pienso que debe ser y es, normalmente el trabajo de relación y de atención y cuerpo es muy personalizado, y en el caso del convencional tradicional es más colectivo, pero sigue habiendo una relación. En medio hay algo, en los cuales simplemente hay una transacción económica, hay una dejada de llave, hay el espacio limpio o un reclutro determinado y ya está. Posiblemente es más peligroso en ese porque no hay una preocupación por la satisfacción del cliente, no la calidad, sino que el cliente esté contento, no satisfecho con lo que estamos hablando. Ese es lo que me lleva en el 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 que me lleva desde el punto de vista normativo, ¿cómo se trata de ustedes de todo esto? ¿No ha hablado de impacto negativo, de impacto positivo, imposible? Pues yo creo que en la medida en que tanto lo que me lleva con el sentido a partir de ahora de que estamos ante un problema muy complejo, la pretensión de querer darle por, desde el punto de vista, legislativo una solución simple sería absolutamente falable. Es decir, son muchos los temas que hay que plantear. En relación, por ejemplo, a lo que ha dicho Akecario, yo creo que cualquier tipo de elección o cualquier tipo de modelo productivo siempre tiene dos caras, no todas las maneras. Es decir, siempre existe un elemento positivo, pero hay algo también que tenemos que asumir. Es decir, tener un determinado tipo, digamos, de beneficio o de adelanto trae consigo la necesidad de asumir un determinado tipo de riesgo y de asumir un determinado tipo de inversión o de gasto en recursos naturales. Es decir, no existe desgraciadamente el elemento o el producto mágico que solamente tiene aspectos positivos. Entonces, también un aspecto de la elección que tiene que haber con la normativa es ¿estamos impuestos o que estamos impuestos a ceder considerando o en el planteamiento de que esa inversión va a traernos una ganancia no solamente económica sino por tanto calidad de vida, aumento de las cuestiones de empleo? ¿Va a ser esta cuestión precisamente un aspecto que afecte y de que forma también a la formación o a la profesionalización turística porque parece ser que la tendencia al menos la que ha marcado en la parte que no ha sido alucada el decreto vigente en Canarias ha sido la idea de que sin llegar a una profesionalización extrema tampoco podemos mantenernos en la idea digamos de planteamiento amateur que se ha bastado o sea, tiene que haber un determinado tipo de equilibrio en el cual sin ser la profesión principal si exista un aspecto formativo es decir, tampoco creo que sea beneficioso para el modelo turístico para Canarias como destino turístico la idea de mantener un concepto digamos de yo lo hago todo yo soy experto en todo porque hay ciertos aspectos en los cuales redunda en el beneficio del producto por ejemplo que la imagen corporativa aunque sea una imagen digamos una pequeña página web es más una persona profesional y sobre todo el asesoramiento por persona respecta la materia de turístico es decir, no implica necesariamente que sea un aspecto netamente profesional al 100% pero sí un cierto conocimiento del propio sector en el que la persona se va a meter y sobre todo el conocimiento y el reconocimiento de la persona profesional que sabe de la materia esa es una cuestión luego en segundo lugar hay que tener en cuenta primero que las normativas no son las tablas de la de Mosaica es decir, si la normativa hemos visto que esta normativa que ha salido en 2015 ha tenido aspectos que ha sido anulada es decir, sin ser anulada si la normativa no responde a estas problemáticas que se han expuesto aquí sobre el papel sobre la mesa la normativa que tiene que ser cambiada es una cuestión muy importante nuestra normativa por las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia de turismo es una normativa que regula en todo el mundo junto a la lista pública pero ellos son hay mil aspectos fundamentales que redundan al final en una cuestión que se plantea al final ¿qué es lo que interesa? que la persona que contrata este producto esté satisfecha y eso se interrumpa en una cuestión de relaciones privadas a nivel contractual y hay mil pequeños detalles de nuevo la cuestión de la anidota personal ya uno tiene una seguridad para empezar a encontrar batallitas ¿qué sucede por ejemplo cuando en un alojamiento de esta naturaleza que a mí me facilita con motivo de un curso de verano yo y las otras personas que se los hago como digo del curso estamos a punto de saltar por los aires por una catedral es uno de esos pequeños detalles en los cuales se plantea un problema en la distinción en la relación puramente privada es decir ¿qué sucede si se produce algún tipo de daño? ¿cómo se plantea la cobertura de la indemnización? ¿debemos exigir como se ha planteado en el tema de las empresas de turismo activo un contrato de seguro como obligatorio? y al hacerlo no estamos estableciendo una limitación adicional un impedimento económico al desarrollo de una actividad que hasta ahora se ha mantenido específicamente en un parámetro más digamos de complemento sin plantear ese tipo de cuestiones entonces la normativa que tengamos que plantear tiene que partir de la premisa de recoger todas las inquietudes que se han planteado aquí para el mismo tiempo asumir que la normativa no es buena porque exista sino porque es eficaz no podemos decir hemos resuelto el problema porque hemos legislado no, hemos resuelto el problema porque la normativa es eficaz para resolver todas estas preguntas que se plantean pero probablemente en un sector tan cambiante como el propio turismo dentro de un año esta normativa que es válida plantea la necesidad de cambiar porque el sector